El nombre de todos los competidores que participan de las distintas disciplinas deportivas ¿Juran ustedes cumplir fielmente la ley del deporte y los regalamentos establecidos? ¿Participar con honestidad y darle mejor esfuerzo físico defendiendo los colores de su camiseta y el nombre del club al que pertenecen? ¿En pos de la victoria o por lo contrario aceptar con gallardía la derrota dentro del marco de respeto que debemos a nuestros semejantes? ¡Siguro! Si así lo hacen, Dios y toda la comunidad samartiniana estarán orgullosos de ustedes y que han grabado sus nombres en la historia de su querido Club San Martín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!